Las siete series estrella, las siete mejores de la semana, los siete estallidos de sus emociones, las siete motivaciones de su adrenalina, las siete fortalezas de la semana, las siete estelares de nuestra programación, las siete razones de su preferencia. Canal 3, junto a ti. Y en Secretos de Cocina, esta semana nos vamos al Salvador. Les traigo un delicioso pan salvadoreño, unos huevos fritos y también un pollo empanizado con un sofrito de tomate. Conmigo unas deliciosas pupusas de chicharrón, también un pastel de plátano y no pueden faltar los suspiros salvadoreños. ¿Te esperamos? De lunes a viernes. A las nueve de la mañana por Canal 3. www.secretosdecocina.com Secretos de Cocina, nueve de la mañana. Canal 3, junto a ti. Por actuar como mujer, porque hay momentos donde se me hacía lo afaminado, a mi papá le molestaba y me pegaba. La tercera en discordia. Nunca quiso tener un hijo conmigo. Yo no estoy de acuerdo que este par de Jotos, ni yo voy a permitir que faltes al respeto. Que este par de homosexuales se haga cargo de nuestro bebé. Otra vez, respeto. Son una pareja, punto, se acabó. Es como si yo permitiera que... La tercera en discordia. Lunes a viernes, nueve treinta horas. Canal 3, junto a ti. Hablando del señor Quintero, ese caso sigue en investigación y no hemos tenido donde legalizarlo. ¿Por qué no me regalas sus datos de contacto? De hecho, lo último que supe de él fue que se fue para Panamá. Vea, esta es toda la información que tengo de... La mayor molina cada vez sospecha más de Joaquín. No le creas a este sujeto nada de lo que está diciendo. ¿Y a la esposa? Estoy enviándoselo a la información de Luis Quintero Fernández. Necesito que chequee, me lo localice. ¿Entendido? Como adena y mayor. Amar y vivir, lunes a viernes, diez treinta de la mañana. Canal 3, junto a ti. Deberías regresar con nuestro tío. ¿Por qué están sacando tus cosas, tío? Corrieron de mi love. El problema es que es un amor prohibido. Me enamoré perdidamente de Rodrigo Montero. ¿Y ahora dónde voy a dormir? Tengo un colchón inflable en mi bodega, te lo puedo prestar. Los peores temores. ¡Ah! 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 ¡Un abrazo gigante! ¡Oh! ¡Me va a atacar! ¡Me va a atacar! Quiero pedirte un favor. ¿Me puedes dar un abrazo? Soltero con hijas. Lunes a viernes, once horas. Canal 3, junto a ti. Creo que Suelen está en problemas, hermano. ¿Cómo dices? La vi entrando en el auto de un sujeto. Suelen tiene una mano delante y otra atrás. No tiene a dónde ir. Fuiste el primero en alegrarte de que la araña estuviera lejos. Solo que no quiero que le suceda nada malo. No le va a suceder nada malo. Pero tú tranquilo. Suelen se encontrará en graves problemas. Tú eres lo que yo quiera que seas. Eres mía, me perteneces a mí. Avenida Brasil. Lunes a viernes, 13 horas. Canal 3, junto a ti. Un día de esto se le va a cumplir su sueño de meter un gol en el estado. Tienes que dejar esa idea de patear una pelea. Eugenio sueña con ser un futbolista profesional. Estamos muy orgullosos de ti. Cualquier cosa mejor súbete un taxi. Me temo que el pronóstico no es bueno. Pero un trágico accidente lo obligará a olvidarse de su carrera y alejarse de quien más ama. Va a necesitar un bastón para poder caminar el resto de su vida. Esta historia me suena. Lunes a viernes, 14 horas. Canal 3, junto a ti. Esta épica cruzada comenzó meses atrás, cuando miles de creyentes de las seis regiones del país. Yo seré el primer, yo seré el primer, yo seré, yo seré, primer guerrero, ninja, americano. Lucharon contra el dolor, el cansancio y la competencia. Guerrero Ninja Americano. Lunes a viernes, 16 horas. Canal 3, junto a ti. Necesito tu ayuda. Alejandro no quiso hacerse responsable de nosotros. Mi hijo y yo estamos solos, no tengo a dónde ir. Para mí la maternidad, el tener un hijo, no es lo máximo ni me ilusiona. ¡Cuidado, Fernanda! Una vida por otra. ¿Qué pasó? Lo siento, pero perdiste a tu bebé. Rubí, lunes a viernes, 18 horas. Canal 3, junto a ti. Un gran equipo necesita de un gran líder. Una persona capaz de llevar a la victoria a su equipo. Disciplina, entrega y coraje es lo que caracteriza a un capitán. Esta semana tendremos la elección de capitanes. No te lo pierdas en Combate Internacional Es Bacal. Bien hecho, Munir. Bien hecho, Selin. Lo hiciste bien, Bartolom. Chucur, territorio prohibido para el amor Lunes a viernes, 22 horas Canal 3, junto a ti ¡Matar a mi hija! ¡Conteste ya! ¡Conteste! 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 ¡Conteste el teléfono! ¡Contéstelo! ¿Usted la mató? No señor Entonces, ¿qué es lo que usted cree que está haciendo? Salvando a su hija, señor Davenport Mentes Cribidades, todas las noches, 23 horas Canal 3, junto a ti Porque fue una ilusión grande que nos hicieron Que para Miami íbamos a empaque Expedientes presenta El salario, 10 dólares en la hora Nos iban a llevar a la empajada para la visa Una falsa promesa que continúa Casi los 12 mil quetzales 12 mil quetzales Visas del engaño, segunda parte Lamentablemente me quedé sin casa y pagando en el banco Domingo 20 de noviembre a las 20 horas Renuncié a mi trabajo, desgraciadamente fue una estafa Canal 3, junto a ti Voy a cocinarlos, mis cerditos Tú eres demasiado razonable, Helga No me ayudas ¿Por qué no te enojas conmigo? Sí, estoy enojada contigo El poder solo se le da A aquellos que están preparados Para tomarlo Vikingos, domingos, 21 horas Canal 3, junto a ti ¿Sabes que ese siempre fue mi sueño? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Fui yo quien disparó al comisario? ¿Qué? ¿Estaréis en la villa mucho tiempo? Lo que mi tío y Dios consideren oportuno No es ninguno, soltadlos ¿Qué motivo tendría un niño para matarme? Yo no he hecho nada, por favor, salganme Águila Roja, domingos, 22 horas Canal 3, junto a ti Una nave espacial se estrella en el puerto de Ciudad Gótica Un ser con poderes como los de Superman Desciende y se convertirá en el enemigo del hombre de acero y de Batman Sí, Akeru Podrán Coguel Y bien, vinieron a ver el paisaje o a pelear Superman, Batman, Apocalipsis Sábado 19, 8, 15 y 12, 30 Canal 3, junto a ti Un país en Apuros busca soluciones desesperadas Nuestros derechos civiles han sido pisoteados Increíble El número de muertos llegó a 87 Nex Luthor es ahora el presidente de la Liga de la Justicia Comprándola, eso no suena nada mal Batman y Superman se oponen Y Luthor los señala como desleales y proscritos Superman y Batman, enemigos públicos Sábado 19, 9.45 y 13.45 Canal 3, junto a ti La catástrofe golpea Y Superman vuelve a la acción Llegó a tiempo para evitar el ataque terrorista Ahora con un nuevo escuadrón de superhéroes Eso no es nada atractivo Demasiado frutos Y de mentalidad salvaje contra el mal No está mal para alguien que le saca los mocos a patadas a los ladrones Superman contra la élite Sábado 19, 11 y 15 horas Canal 3, junto a ti Silvester Stallone y Arnold Schwarzenegger Emil Rothmeier Ambos expertos en seguridad ¿No te parece interesante? Se enfrentan a su mayor reto Escapar de la prisión que ellos mismos construyeron Le gano la vida escapando de las cárceles ¿Dónde diablos está Breslin? Plan de escape Sábado 19, 20 horas Canal 3, junto a ti Bonito día El caballero oscuro defenderá la corrupta e insegura ciudad gótica Quiero que les hables a tus amigos de mí ¿Quién eres? Del payaso homicida El rocker ¿Puedes llamarme... Guasón? Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger Protagonizan Batman Domingo 20, 9.45 y 14.45 Canal 3, junto a ti Michael Keaton repite, junto a Michelle Pfeiffer Mierde Y Danny DeVito Tú vas directo al grano El superhéroe de la capa negra El superhéroe de la capa negra se enfrenta a Gatúbela Escúcheme lo que me hagan Y al horroroso villano, el pingüino Hola En el marco sombrío de ciudad gótica Batman regresa, domingo 20, 12, 15, Canal 3 Pero tengo la esperanza de que Batman esté presente para preservar la paz Junto a ti ¿Alguna vez Woody, Boce y Perdigón? ¿Nada más? Tuvieron que intentar rescatar a Jessie Una historia singular ¡Geronimo! Toy Story 2 Pero era un famoso de la tele Jamás los ha decepcionado En el infinito y más allá Volveremos antes de que Andy regrese a casa Disfrutémosla este domingo 20 de noviembre Con las 17, 15 horas, Canal 3 Aquí es a donde tengo que ir Junto a ti Y viene conmigo